hola a todos qué tal bueno bienvenidos de nuevo otro día más a mi canal y bueno en el vídeo de hoy venía a enseñaros mis productos super top favoritos de todos los tiempos pero de marcas que son low cost son productos muy asequibles que yo he utilizado ya bastante tiempo y por eso lo recomiendo porque son productos que bueno que a pesar de ser cosas de marcas así más baratas he mandado súper buen resultado y entonces por eso quería hacer este vídeo recopilando los todos para enseñarlo por si os interesa así tener productos más low cost pues quedarás a ver el vídeo creo que también voy a hacer la versión de productos super favoritos de alta gama porque bueno también pienso que hay productos que sí que tengo que son de gama más alta pero que al final merece la pena invertir un poquito más en ellos así que bueno lo subiré también en los próximos días al canal y nada más como siempre digo si queréis seguirme por instagram allí a diario pongo en moditos del día en fin más cositas pues podéis seguir mediados y que dejaré también por aquí en la cajita de información mi usuario y nada más sin enrollarnos vamos a por el vídeo voy a comenzar enseñando cosas así más de cuidado de la piel y demás bueno esto no he sacado ya en muchísimos vídeos este producto me encanta es el aceite de desmaquillante de mercadona oro 24k es súper barato y me da muy buen resultado quita el maquillaje muy fácil yo lo utilizo simplemente pues me echo un poco en la mano me lo froto todo el maquillaje después se moja con agua y el maquillaje sale sin problemas incluso máscaras de pestañas así más waterproof maquillaje de ojos cargados labiales permanentes todo sale sin ningún tipo de problema y bueno he probado muchos aceites desmaquillantes son muy fan de los aceites desmaquillantes pero al final como este es el más barato que he encontrado y que coge muy a mano porque lo puedes encontrar en mercadona pues me quedo con este es mi súper favorito también para desmaquillar otra de mis súper básicos son las toallitas desmaquillantes del primar son súper baratas un paquete que viene con un pack de dos como estos vale 1 euro 50 y para un viaje para desmaquillarme en el gimnasio las utilizo un montón y son geniales quitar el maquillaje es súper fácil y bueno tampoco les he encontrado toallitas desmaquillantes más baratas que está y que me den buen resultado hay distintos olores y distintas líneas y tales que se supone que es para pieles así más grasas en estas verdes pero también he tenido la blanca la rosa todas me dan súper buen resultado porque al final es para desmaquillarme y ya está así cuando para un desaviso con una cosa rápida y bueno están súper bien y súper baratas también y otro de mis súper favoritos de cuidado de la piel low cost es el tónico este de azahí decía ya está súper bien la verdad incunde muchísimo porque al venir también con spray pues hace que gasten menos cantidad sólo utilizan los gustos él utiliza eso para por la noche y por la mañana cuando me hago la piel y me antes de poner un hidratante y demás incluso a lo largo del día si me nota la piel un poquito más reseca o deshidratada te echas un spray de esto y se te deja la piel perfecta y como que te da un poquito más de vida entonces pues está está súper bien y vale nada más que 399 en primor está genial de precio entonces pues lo utilizo lo utiliza muchísimo además de este también he probado el de té verde pero este me gusta más el de té verde como que es más para pieles grasas reseca un poco este es más hidratante y bueno genial de precio y me parece un producto de 10 para el precio que tiene este perfume ya lo enseñé en un vídeo anterior que enseñaba en mis top favoritos de mercadona este perfume es una pasada es el o no ar perfume royal de verdad que no podéis hacer una idea cómo huele un aroma súper intenso dura muchísimo tiene una fijación súper buena huele como a canela como muy oriental muy especias y la verdad es que me encanta porque creo que vale 10 euros un poquito más más o menos sobre 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 ese precio y es genial 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 de verdad es el perfume low cost más bueno he encontrado en mi vida tanto de fijación como el el perfume tan particular que tiene me encanta de verdad si véis a mercadona probarlo no dejéis de olerlo porque de verdad que merece muchísimo la pena para el precio que tiene está genial ahora para enseñaros cositas más así de maquillaje y demás y bueno en mis bases favoritas locos son las de reblo estas dos están genial esta es la foto red y candida y esta es la color stay para pieles mixtas secas creo que es porque te he tenido también la de pieles grasas pero esto me gusta más porque es un poquito más hidratante la otra me reseca demasiado las dos bases son geniales tiene una duración súper buena está en concreto tiene un acabado como más cremoso más así luminoso y de duración es un poquito más baja que esta esta dura muchísimo o sea 8 horas intacta esta en concreto es la que llevo puesta ahora la verdad que da buena cara sin sin resecar pero dura muchísimo una base muy cubriente y muy fija y bueno creo que valen sobre 12 euros 10 la verdad que no recuerdo en concreto me la compré en eeuu y creo que me ha costado 8 dólares o sea súper barata que es un poco más cara pero eso vale sobre 12 euros 10 es una cosa así merece muchísimo la pena las cosas de reblo me encantan y esos dos bases en concreto son de mis súper favoritas porque está genial de precio y funciona muy muy bien luego enseño también otro producto de primar que está también lo he sacado en muchísimos vídeos porque me encanta y es este lápiz de cejas que viene por un lado con lápiz que es así retráctil por otro lado viene una especie de esponjita no si si lo veréis aquí bien que tiene sombra viene impregnada en sombra entonces para rellenar la ceja está genial porque es bastante cómodo tenerlo ya de por sí la esponjita impregnada en sombra y por si fuera poco si no ya conforme con esto para 2 50 que vale este lápiz viene también con su cepillito para terminar los de peinar las cejas bueno por 2 50 da súper buen resultado yo estoy utilizando a diario a lo mejor 3 4 meses y todavía no se me ha gastado o sea que por 2 50 está vamos increíble de duración de precio de todo y bueno da un resultado bastante bueno es el que yo he puesto ahora rellena la ceja primero con la sombrita y después terminas de perfilar un poco haciendo con como si fuera efecto pelo con el lápiz y queda genial es súper barato de verdad que no utiliza otro lápiz de cejas desde que he descubierto este porque por 2 50 el resultado que da es perfecto así que bueno otro de mis súper favoritos en este caso también de primar otro producto que también he sacado en muchos vídeos son estos lápices de kiko que bueno lápices de kiko me encantan tanto los de ojos como los de labios y este en concreto es así retráctil os lo voy a enseñar se llama lasting precision y bueno viene con su lápiz retráctil y por el otro lado viene también un difuminador y esto para sacarle punta son también productos esos son bastante baratos creo que valen sobre 7 8 euros creo que creo que son incluso menos no sé no recuerdo pero bueno pondré en la cajita de información en enlace para que podáis ver el precio exacto en la web y bueno pues está súper bien es cremoso duradero es el que yo he puesto ahora también ahora mismo y funciona genial también me encanta también otros productos que sacado en muchísimos vídeos porque me encantan sólo labiales líquidos de nyx los que tienen efecto mate tanto estos que se llaman soft no mate lip cream que son un poquito más pequeños y esto que son los lynx lingerie este es el tono copenhagen es un tono súper bonito color vino es súper duradero no me reseca en exceso los labios y se queda mate y perfecto me encanta y esto también los lynx lingerie también son como son como un poquito más cremoso este quizás un poquito más seco pero al final ninguno de los dos reseca demasiado y bueno también son productos los locos no súper locos pero bueno tienen un precio bastante seguible también y funcionan genial nyx es una marca en concreto igual igual que kiko que tiene cosas que merecen muchísimo la pena otras no tanto pero esto en concreto de nyx es de mi favorito también y ya por último os enseño los que son mis dos labiales favoritos para utilizar a diario este de essence lo llevo utilizando bueno lo tengo hace un par de semanas y lo he utilizado todos los días tanto para salir como para diario como para todo porque es que me encanta el que llevo ahora es un tono súper bonito es el número 02 se llama this is me es súper cremoso huele súper bien es un tono así muy de diario un rosa amarronado así muy discreto pero a la vez que no sé que subidito me encanta y bueno essence ya sabéis que es baratísimo y es súper cremoso y tampoco dura demasiado poco y este otro que también lo he enseñado muchas veces de hecho por estar en el historio lo enseñé una vez que es de estos mate de mercadona que es el número 10 es súper bonito me encanta este tono fíjalo gastado que lo tengo ya porque es que me encanta lo utilizo también un montón para diario es eso es muy cremoso bueno me encanta también y otro de mis súper súper favoritos lo utilizo un montón a diario y nada más están sido mis favoritos así más locos espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo adiós